Este año, la séptima edición de la Fiesta de la Música se va a celebrar los días 19, 20 y 21 de junio y, como ya saben, está organizada por la Concejalía de Juventud. Desde 1972, la celebración de esta Fiesta de la Música en toda Francia y en el mundo reúne a aficionados y profesionales de la música y al público en general. Se celebra en una fecha única y simbólica, como es ese 21 de junio, Día del Solsticio de Verano, y está dirigido a todos los públicos, además de ayudar a familiarizarse a jóvenes y mayores de todos los orígenes sociales con todas las expresiones musicales. En Cartagena, este año, celebramos ya la séptima edición de la Fiesta de la Música y lo hacemos con la ganadora del primer concurso musical joven, Claudia Bergotti, que fue el primer premio del certamen musical que echó a andar en la edición de la Fiesta de la Música 2020. Este premio consistía en la grabación, mezcla y masterización de un single, además de la producción musical del mismo, en las instalaciones que la Concejalía de Juventud dispone en el Centro Juvenil de Canteras. A lo largo de estos meses, Claudia ha estado trabajando de la mano del productor musical Daniel Enriquez Alcina y con los músicos profesionales Gonzalo Ruiz a la guitarra, Alejandro Solano a la batería, Javier Cabrera al bajo y Pepe Ludeña con cuerda y percusión. Y hoy va a presentarnos su tema Mejor que no vuelvas, en esta ocasión acompañada de la guitarra. Además, queremos invitar el mismo Día de la Música, el 21 de junio, a todos esos músicos de Cartagena a recordar esos momentos que vivimos durante el confinamiento y que desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche compartan su música y este espíritu de la Fiesta de la Música con la Ciudad actuando desde los balcones o desde sus ventanas. Que estoy mejor sin tu falsedad Hay tardes que duelen no verte llegar Pero es que al final no te he vuelto a llorar Y aunque la noche ahora esté oscura, yo la puedo iluminar Y aunque en la casa me siento vacía, yo la puedo reordenar Y aunque la cama ahora esté fría, es mejor que no vuelvas Últimamente lo he vuelto a soñar Que un día lo mejor tú volvías a llamar Se lo cuento a los hijos que nunca tuvimos A todos los planes que juntos rompimos Lo cuento a los mapas de todas las calles donde me besaste Que aunque la noche ahora esté oscura, yo la puedo iluminar Y aunque en la casa me siento vacía, yo la puedo reordenar Y aunque la cama ahora esté fría, es mejor que no vuelvas Es mejor que no vuelvas jamás Que no vuelvas jamás Y aunque mi puerta siga medio abierta, yo la intentaré cerrar Y si un día la vida nos vuelve a juntar